Hola familia, nos hemos venido a Andorra que está súper chulo decorado de navidad así que, que os parece si os venís con nosotros a visitarlo Vamos o que? Venga vamos, vamos Venga, mira, mira, mira Bueno, vamos a ver Andorra decorado Venga, vamos a verlo todo suavemente Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Andorra, pero hay una súper casa, es muy bonita papá Vamos a verla, vamos a verla ¿Qué es eso Leo? Pues mira que chulo papá, tú pones la mano y se activa Se activa el muñeco Leo Mira que bonito, y está todo lleno de puertas Y hay un montón de animaditos Que chulo Leo, la has activado Vamos a la siguiente papá, corre, corre Corre Leo Venga Venga Vamos a la siguiente Venga a la siguiente Que chulo Leo Que chulo Leo Los dos llevamos a casa papá Venga Nos lo llevamos Leo Pero ¿dónde lo metemos? En tu cama, ¿no? En tu cama, la cama de ellos La siguiente, corre, corre Este es todavía más grande papá, este oso Madre mía, este que lo metemos en la cama del alma Leo Leo Este me lo encuentro yo por la noche y me da miedo Bueno, yo aún tanto pelo no tengo mamá ¿Qué decís? ¿Qué hacéis aquí abajo? Pues que somos un regalo Que nos han envuelto para llevarnos de regalo Vale, vale, o sea Adiós Adiós Nos vamos a Madrid Venga, venga, que me meto en la entrega, loco Vámonos Asa, Alma Mira la foca A ver Qué foca Ah, qué chulo papá Mira, mira, mira Hola Mira, mira el pingüino, qué mono Mira cómo Ay, y la foca Se mueve Se mueve Está poniendo un pescado la foca Chicos Qué guapo, eh Ah, y el oso Mira el oso, los dos pasteles, el oso Que lleva un panetón Mira el panetón ¿Me está cocinando el oso, no chicos? Eh ¿Os gusta o qué? Está muy chulo Venga, vamos a ver si vemos alguna cosilla más Que yo creo que esto es más aburrido, no mamá No creo que haya mucha cosa por aquí, no? ¿Que no? ¡Oh! Mira, mira ¡Hola! ¡Qué pedazo de oso! Baja del banco, mamá Que nos van a echar bandorra ¡Ah, qué pedazo de A! ¡Wow, alma! ¡No, mira! ¡Alma! 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 ¿Qué has visto? Por ahí ¿Qué hay por allí? Por ahí no hay ¡Ah, ha visto un Papá Noel! ¡Ah, mira lo que ha visto! ¡Ah, hay una feria! Hay una pequeña feria ¡Ah! ¡Hala, alma! Mira, es para comprar la venta, se nació ¡Hala, mira! ¡Hala! ¡Homito! ¡Oh, chico! ¡Sí! 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 Bueno, bueno, a ver, a ver ¿Qué haces, mamá? ¿Grabando para el diario? ¿Yo? ¿Grabando para el diario? Está grabado Así veréis que estamos grabando para todo, ¿eh? ¿Dónde vais, chicos? ¡Venga, vamos! ¿Tienen que ir con un adulto o qué? ¿Tengo que entrar con él? ¿Qué? ¿Dónde vais? ¡Ah, qué chulo! ¡Alma, vais en caballo! ¡Alma! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Estás contentos? ¡Ahora, chicos, adiós, Leo! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! Leo, ¿qué estás mirando? ¡Tirachina! ¡Tirachina! ¿Y tú qué miras, por ahí? Yo a mí me gusta ese la bella ¡Mira la bella que chula! y con luces de colores para bailar sí, claro, venga hay cosas muy chulas aquí vamos de aquí, nos van a sacar los ojos oye, papá, ¿tienes hambre? oye, yo siempre tengo hambre bueno, vamos a buscar algún sitio para comer supongo que aquí habrá sitios para comer Andorra Andorra hay un montón de sitios para comer, papá pues vamos a buscar, vamos a buscar porque hay hambre, hay hambre ya a ver, Pedro, ¿qué nos pasa? que no encontramos sitio para comer no encontramos sitio para comer aquí en Andorra todo a petar, ¿verdad? todo lleno vamos a tener que comprar un bocadillo un bocadillo, venga, lo que sea a ver, nos hemos venido a un buffet a comer y aquí cada uno se ha cogido lo que más te ha gustado ¿verdad, Alma? ¿qué te has cogido tú? pollo con pasta, ¿verdad? y tú, Leo, ¿qué te has cogido, cariño? esto, no pollo también, pero tú con patatas y los yayos, tú yayos la chispa de la vida la chispa de la vida Coca-Cola y la yaya, pollo pollo con patatas con patatas y yo me he cogido aquí un entrecote y mogollón aquí de embutido y el papa está por ahí cogiendo comida porque como se ha quedado aquí abajo con nuestro señor Simba ¿verdad, Simba? que el Simba no podía entrar entonces, a ver, papá a ver qué se coge el de comer ¿qué te has pedido tú, papá? ¿eh? ¿qué te has pedido tú? un montón de cosas todo lo que podía meter en el plato y más, ¿no? igual que yo, dije, sí, papá por el mismo precio y todo lo que hay que pagar ya, pues este cuerpo no se alimenta así, ¿vale? del aire, ¿no? mamá, ¿qué haces ahora? que me lo voy a probar mira qué mono mira si hay más pompón que gorro ¿eh? ¿me va bien? no hace frío, mamá, ya ¿no hace frío? y solo hace frío aquí arriba no me veo, pero es muy bonito te queda muy mal es buenísimo ¿cómo? bueno, ya me lo pienso a ver, mamá, mamá, claud al final el gorro ha caído, ¿no? al final el gorrito ha caído y tus hijos nos han desaparecido ¿dónde estarán, no? en la tienda de chuches están, papá con la abuela qué raro, vamos, ya anda que aún te van a pedir cartas para que eches tú misma me gusta eso, siempre ¿está cómoda o no? sí, está muy chulo pues nada venga, vamos vamos ¿qué pasa que has desaparecido? ¿no te has metido en qué tienda? he comprado chuches ¿has comprado chuches con la yaya? sí oye, oye, la yaya ¿y tú, Leo? ¿qué has hecho, Leo? dos cosas esto que me encanta mucho ¿sí? ¿y qué más te has cogido? y esto y esto y esto esto vaya esto me encanta y finito esto eso que yo te había dicho que chuches no, ¿eh? vaya, vaya está dentro de unos chuches vaya tela pues ahora ¿sabes qué, Leo? ¿qué? ahora vamos a comprar chocolate mmm y castañas ¿y castañas también? ay, cómo está Alma con las castañas chico, vamos venga, vamos Alma ya está aquí preparada dos chocolate venga, vamos, vamos chocolate 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 ¡oh, este, este, tía, papá! ¡oh, este, pequeñito y con gritos! casi nada casi nada esto no acabo para mí un video ¡eso! estamos aquí que les he dicho que uno para los dos de la casita tiene una máquina de estas a ver, ¿de qué color la queréis? tengo este ¿verde? ¿verde? ¿seguro? Alma o roja a mí me gusta roja ale roja o roja, chicos venga, un dispensador pero para los dos que vale caro, ¿eh? sí venga ahora todos si tenéis que tratarlo bien que si no esto se rompe, ¿eh? oye, pero me vais a dar la casita es para mí, ¿o no? si he echado una moneda, sí, mamá ¡ay, morro! hay que hacer negocio aquí, Leo monedita y entonces, ¿eh? venga, vamos, papá ¡vamos! a la saca ¡no, el toblerone, papá! el toblerone, piquito ¡es de este! ese no puede faltar, ¿eh? el toblerone, papá venga, el carro venga venga, pues... ¿qué miráis? chuches ¿sí? ¿qué chuches queréis saber? venga, coger chuches ¡Eso! Se nos lleva a la harina, mamá. Pero fíjate. Leo va a coger el paquete más grande. No, no, no. Más grande. El de tuve es más grande que tú. Este es más grande que tú. Es que eso me pasa por preguntar. Vaya tela, Leo. Mira, qué saco ha cogido. Este saco gigante. Tienes nube ahí para tres años, Leo. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Pues venga, vamos. Es que yo solo voy con mi gorrito nuevo. Yo nada, yo no me he comprado nada, no. ¿Tú no te has comprado nada? Nada, ahora miraré ahí que veo cosas de tecnología. Sí, sí, venga, va. Cosas de tecnología. El reloj de esos como el que lleva el Yayo. Anda, anda, tira. Aquí vale más barato. Una barrita de chocolate y tira. No, 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 que yo sí, es de dieta. Sí, sí, súper dieta. Ahí, Yayo, un reloj. ¿Cómo era tu reloj? Un reloj de esos, guapo, ¿no? Es de plástico, de plástico. Sí, es de plástico. Venga, allá vamos, que os enrolláis. Hola, qué chulo todo, ¿eh? Que los acaban de iluminar ahora, está súper bonito. Mira, mira, mira para arriba. Venga, vamos. Vamos, Leo. Venga, vamos. Está muy bonito todo iluminado. Venga, venga, vamos. Venga, venga, por el regalo. ¿Dónde los vamos ahora? ¿Dónde los ponemos de regalo? Venga, uno, dos y tres. Al Caribe. Mira, los regalitos, ¿cómo se mueven, papá? Está muy chulo. Y como los de Yamine de Alma. ¿Cómo se canta eso, Alma? A ver, dime. Yamine, Yamine, y arriba está el Yamine. Bueno, el Yamine a Andorra aún ha llegado, ¿eh? No, no, bueno, déjame, déjame, dame. Ya verás tú. Si quiere venir un día en Dorra al Yamine, que nos lo diga. Nos diga en comentarios algo y... Venga, a ver. La laguidad, la laguidad, la laguidad, la laguidad. ¡Vamos juntos! ¡Y arriba está el Yamine! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Papá, que hay un trenecito súper cookie. Venga, vamos, venga. Venga, chicos. A ver, a ver Tú coger, ¿alguien tiene que conducir? Yo la conductora loca ¡Chuchu! ¡Venga! ¡Corre que esto se mueve! ¡Madre mía! ¡Esto se mueve, Leo! ¡Vas allá! ¡Cógete ese! ¡Chuchu! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya hemos llegado, Leo! ¡Hay un poco loco! ¡Vamos a la mini! ¡Ahí está la mini! ¡Hola, Alma! ¡Mira! ¡Qué chula! ¡La mini! Esta nos la llevamos, ¿no, papá? Sí, en el coche yo creo que arriba nos cabe ¡No puedo! En la vaca del coche nos cabe, chicos ¡No! ¡Pesa, pesa! ¡No nos la podemos llevar, chicos! ¡Es Mickey, Mickey, papá! ¡Este sí que cabe! ¡Venga, coge lo que nos lo llevamos al coche! ¡No, no! ¡Pesa mucho, papá! Yo creo que en la vaca arriba, si la atamos bien, ¿no? ¡Este es en el jardín! ¡En el jardín de la mansión nos tiene que quedar esta ahí al lado de la piscina! ¡Que aquí es súper chulo, ¿verdad? ¡Ya hay que llegar al lado de la piscina! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, no cabe! ¡No, no! ¡Está bien cogido, chicos! ¡Hola, familia! Esta ha sido nuestra visita en Andorra por Navidad Espero que os haya gustado un montón y os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros ¿Verdad? Ellos han comprado un montón de cositas, ¿eh? Un montón de cosas, ¿eh? Bueno, a mí también me ha caído alguna cosita Un poquito Bueno, familia ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Qué tenéis que hacer? ¡Darle al like! ¡A la campana! ¡A suscribirse! ¡Y sobre todo! ¡A compartir! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!